Y nuestros hermanos de Bolivia presentes ¡Claro que sí! Y vos, ¿qué estás? Vamos, señoras y señores Bienvenidos a nuestros hermanos de Bolivia Hoy presentes en Juan Cabellita En este gran salario Ahí está ¡Suscríbete a la Bolivia! ¡Adiós, a los bolivianos! ¡Adiós, a los locos! ¡Uni, que se coja el valor! ¡Sí, que sí! ¡Sí, que sí! ¡Sí, que sí! ¡Adiós, a los bolivianos! ¡San Patito! ¡San Patito! ¡San Patito! ¡San Patito! ¡San Patito! ¡San Patito! ¡Adiós, a los locos! ¡Adiós, a los bolivianos! ¡Vamos, Luis Madoni! ¡Luis Madoni presente! ¡Uno de los peleadores! ¡Ranqueados de Bolivia! ¡Vamos! ¡Uno de los grandes! ¡Adiós, a los grandes! ¡Oh, eh, ya, ya! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Adiós, se ha cruzado! ¡Vamos! ¡Y una verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, a los beñadores! ¡No de los grandes! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Lo primero peñadores! ¡Ya está listo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias!